Yo sé Que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Recuerda que yo soy Daniel Lucia Te amo Leandro Te amo Te amo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!